¡Saludos! ¡Suscríbete! Los animales son parte de nuestro ecosistema y por lo tanto el cuidado que nosotros como seres humanos le demos efectivamente implica una sensibilidad. Muy una hermosa iniciativa de nuestro querido y eterno comandante Hugo Chávez que amaba a los animales y le pareció que había que incluirlos y darles el respeto y el valor que realmente tienen. Sí, de hecho además el nombre de nuestra misión tiene una vinculación directa con nuestra historia patria. Nevado fue el perro de raza Mucuchías justamente que acompañó a Bolívar en las distintas batallas y muere un 24 de junio justamente el día de la batalla de Carabobo. Nada de casualidad. Nada, por supuesto. ¿Qué ha logrado en todo este tiempo ya Misión Nevado? ¿Cómo ha sido la receptividad del público? Sí han logrado que los animales tengan primero un lugar donde vivir y segundo que existe esa protección, esa defensa de nuestros animalitos. Bueno, en principio la Misión Nevado nace como parte de todo un impulso que organizaciones del poder popular y proteccionista, porque digamos no vinimos a inventar el agua tibia, sino más bien apoyar toda una gestión de proteccionistas, organizaciones, colectivos nevados que se fueron organizando espontáneamente en el país, del cual forma parte Miguel, que bueno, fueron generando todo el espacio para que se fundara la Misión Nevado. Trabajan de una manera horizontal a nivel de colectivos, se organizan y digamos dentro de sus espacios rescatan perros, gatos, otro tipo de animal también, o bueno, realmente la mayoría en una ciudad como Caracas, por ejemplo, lo que podemos ver son perros y gatos. No sé si ustedes quieren compartir un poquito su experiencia, son hermanos, ¿de qué colectivo vienen? Entonces tenemos el colectivo Nevado del Junquito. ¿Qué Junquito? Bueno, saludos a la gente del Junquito que también nos sintonizan día a día. También pertenecemos al de la Universidad Bolivariana, tenemos otro colectivo ahí. Y bueno, el trabajo... Si quieres suba un poquito más la voz porque tenemos de fondo la música y el ritmo de los perros que nos acompañan el día de hoy. Sí, el trabajo a nivel de colectivo es un trabajo de calle, un trabajo donde se patea la calle, donde vivimos, hay que meterse en el barrio. ¿Un ejemplo de qué hacen? ¿Un día de ustedes tratando de rescatar este saldo? ¿El procedimiento que realizan para llevarse a esos animales? Depende de la zona también. Por lo menos en el Junquito hay muchos animales en situación de calle, mucha gente sube de Caracas a botarlos ahí, a abandonarlos ahí. Y entonces es una de las zonas más críticas que hay, por lo menos en el distrito capital. Y el colectivo de nosotros lo lleva más que todo la señora Blanca, ella vi creo que vino una vez. Y ella lleva el refugio, como tal, nosotros tenemos un refugio. Claro, nos damos dirección porque si no, dejan animales ahí. Entonces tratamos de evitar que no hagan... Ustedes lo recogen, lo atienden y me imagino que les busca una familia. No usamos tanto el término de recoger porque no es basura. No, es rescate. Claro, rescatarlos. Porque no, la misión de Eva no nació para recogerlos y sacarlos de la calle, sino para rescatarlos. En el momento que ya un refugio está saturado, ya no podemos recoger más. Bueno, por eso acoté que le buscan familia, pero no le van a hacer cuidados. De hecho, esta es rescatada. Esta la dejaron al refugio. Y la metimos al refugio. Ahora que nosotros estamos dándole comida a los perros y la vemos a ella. Entonces la botaron más arriba y ella llegó, como olió la comida, se acercó. Pero ustedes... La agarramos y la... Ustedes realmente cuando llegan al lugar, encuentran al animalito que está en situación de calle, se lo llevan, ¿qué es lo primero que hacen? Me imagino que hay un chequeo médico. ¿Todo eso lo hacen ustedes? Claro, si tenemos cómo transportarlo, lo llevamos hasta el CBI. Y ahí lo... O algún veterinario que nos pueda ayudar. Y si está con un veterinario, mejor. Con el doctor, mejor. Y de hecho, es importante recalcar lo que justamente está diciendo Leonardo, ¿no? Los refugios como tal están vinculados a los colectivos y los proteccionistas. La misión como tal apoya con alimentación. En este momento tenemos 83 refugios en todo lo que es Caracas, Vargas y Miranda, atendiendo directamente con alimentación y antecesión médica, entre lo que se encuentra el refugio del jonquito también, ¿no? Entonces, la idea es justamente cuando se rescatan los animales, buscar adopción. Porque la idea es que hay una rotatividad. Los animales que se rescatan, pues, llevarlos a los espacios de adopción, tanto en el CBI, como también lo tenemos en la Candelaria, con el colectivo Nevado de la Candelaria. De manera que sean espacios que la gente conozca y que vaya allá, pues, a adoptar un nuevo miembro de la familia. Euralia, tocando ese punto, es interesante. Mucha gente nos está viendo y sintonizando TV's. ¿Cómo pueden hacer para adoptar una mascota? ¿O cómo podrían colaborar con la misión Nevado para que ustedes puedan mantener y, digamos, mantener el mejor estado a estos animalitos? Bueno, en principio hay dos cosas. Lo primero, en nuestras casas, la esterilización. La esterilización para evitar... Como preventivo. Como preventivo. Pero además, incluso posicionar ya no a ese animal de raza, que también es bienvenido, pero a veces estamos como muy enfocados en el animalito de raza, ¿no? Y te sienta que la muerte lo va a dar el animal, sea o no sea de raza. A veces son más cariñosos, te cuento, aquellos que no son de raza, la verdad. Tú sientes que necesitan cariño, le das un poquito de comida o un abrazo, ustedes lo deben haber sentido en toda esta misión y ellos te lo retribuyen con cariño y obediencia. Sumamente agradecido. Ahora, vale acotar algo, que la misión Nevado no solamente es para perros y gatos, es para todo tipo de animales, solo que tenga que ver con naturaleza. El presidente Chávez hablaba de eso en el 2009, que al ser humano lo insensibilizaron. No es solamente para rescatar a los animales, sino para el ser humano. Al ser una persona sensible, ya deja de ser indiferente a los demás. Y la indiferencia, bueno, la indiferencia crea problemas en la comunidad. De hecho, hay un estudio donde muchos niños son sanados a través de los animales, llámese perro, caballo, gato, porque tienen una sensibilidad que muchas veces los humanos dejamos a un lado. Además, cuando hablamos de violencia, muchas veces la violencia que se genera entre las personas viene presentada, según algunos estudios, por la violencia hacia los animales. Empiezas a sensibilizarte y efectivamente llega un momento en que ya llega la interpersonal. Y esa es una de las metas que ustedes deben de considerar como más importante, además de rescatar y llevarse a todos los animalitos que están en situación de calle, de crear conciencia, de crear conciencia de que estos animalitos necesitan amor, necesitan un hogar y que no tienen nada distinto a uno de raza. O sea, todos son por igual animalitos que hay que consentir, que hay que querer, porque son parte de la familia. Ellos llegan a ser casi como familia de uno, porque viven con uno, andan con uno. Entonces, vamos a tomar conciencia, yo creo que eso es lo más importante. Y todos estos animalitos que veamos aquí, que veamos en la calle, pues de alguna manera ayudarle. Qué bueno que existan, que estén ustedes allí pendientes. ¿Cuántos voluntarios hay ahora? Porque me imagino que son muchos. ¿A nivel nacional? En este momento registrados hay 23 mil voluntarios. Y estamos haciendo, que se registraron a lo largo del año pasado. Estamos haciendo un trabajo de captación, porque bueno, fue un registro específico que se hizo. En el CBI, solamente, solo en el CBI de Nuevo Circo participan activamente alrededor de 100 voluntarios. ¿Tienes un número de contactos, redes sociales, donde aquellas personas que les gustaría voluntariar con esta hermosa misión, pudiesen contactarlos para formar parte de este gran equipo? En principio nos estamos manejando por el Twitter, FD Misión Nevado. Estamos desde allí, pues pueden contactarnos, establecemos todo el vínculo que sea necesario. FD, arroba FD Misión Nevado. Te invitamos a todos a que se... ¿Alguna jornada que tengan por allí pendiente para anunciarle al público, para que estén atentos? Bueno, en principio tenemos el CBI funcionando de lunes a sábado para consultas, para emergencia, todos los días. Atendemos alrededor de 120 animales diarios, como pico. Los días domingo, el colectivo Nevado de la Candelaria tiene ya un punto que es estratégico en la Plaza Candelaria, que justamente también es para la adopción. Invitamos a los compañeros y compañeras de toda la ciudad, pueden acercarse allí. También el colectivo Nevado Antímano, hay distintos colectivos que establecen jornadas en distintos espacios, donde pueden acercarse, llevar los animales en adopción, cuando eres proteccionista, o cuando quieres adoptar un animal, acercarte allí. ¿Y cómo ha sido la receptividad de la gente a la hora de adoptar un animalito de estos? ¿Ha habido gente que se les ha acercado a adoptar cualquier tipo de animal? ¿O ha sido un poquito difícil convencer? Mira, el año pasado se dio en adopción alrededor de 1673. El año pasado. El año pasado. ¿Y este año estimas más o menos? Bueno, espero... ¿Cuál es la meta? Vamos a poner más metas. Pero qué bueno. 10 veces más, ¿no? De hecho, solamente en el CBI, solamente este año, en este mes de enero, se adoptaron alrededor de 173. Y ahí van creciendo. Bueno, y esperemos que sean muchísimos más. De verdad, qué bonito crear esta conciencia, amor a los animales, amor entre nosotros los seres humanos. De verdad que el amor lo puede todo. Y ustedes de verdad son señal de eso. Y ustedes dos como hermanos, qué bonito que lo hagan. Ojalá todo el mundo tome el ejemplo de estos dos jóvenes que apoyan esta bella misión. De verdad que sí, todo el éxito del mundo cuentan con nosotros, con nuestro espacio. Creo que pronto vamos a hablar sobre los mucuchilles, que son unos perros también que están en extinción y que representan a nuestro país. Algo que es la Federación Canina Venezolana, no lo quieren reconocer. No lo quieren reconocer, pero bueno, nosotros aquí lo reconocemos, porque así es que se hace. Así es, gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo toda esta información. Y bueno, sigan adelante con esta misión maravillosa que día a día ha ido creciendo y ha rescatado a todos estos animalitos que están en situación de calle. No el maltrato animal, vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo. Ellos son unos animalitos de indefensa, entonces vamos a prestarle una mano para que tengan un hogar. Y recuerden, adopten, eso es lo más importante, adoptar una mascota. Bueno, gracias. Una vez más, cuenten con el apoyo de TVS en la mañana para todas esas jornadas que necesiten hacer. Pues nosotros estaremos aquí prestos para brindarle cualquier información de Misión Nevado a nuestro público. Bueno, continuamos con mucho más de TVS en la mañana, pero vamos a ir a un pequeño corto y ya volvemos con mucho más de tu programa favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!